y después toma la salida a la izquierda hola amigos bueno pues ya cargamos descargamos ayer toma la salida a la izquierda en aguascalientes cargue ayer en san luis potosí vamos a tijuana llegamos hoy al 8 5 a eso de las 5 y media a 6 de la tarde ya salimos mañana a las 8 al 400 para que me empalaten el remolque y me chequen ese brinquito que traigo en la transmisión creo que es el yugo para que me lo cambien ahorita le voy a dar para que detecten ustedes el golpeteo que me trae creo que por el mismo yugo que tiene fuego en donde entra el gusano con el yugo de la flecha cardal vamos a ver que roskis me compro una torta pero no tenía mucha hambre entonces para no tirarla se lo voy a regalar a uno de estos compitas ahí llevo la torta le hice ahí un lado este para dárselo un copita de acá de de los que están acá lavando miren chequen el golpeteo que traigo háganle cuenta que es donde está el puente que une las dos flechas cardanes ahorita van a checar miren 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 no hizo Quiero sacar la evidencia Para decir el patrón Pero ya ven, estoy tomando el video Y no hizo Aquí en los topes Aquí voy a pasar la tortita A uno de los compitas Que estén por aquí Esta es la única gasolinera Lo que es aquí Y la de Bermejillo Que son los mismos dueños De esta gasolinera Siempre se mantiene lleno Ahí le va la tortita Estamos lejito Chíngasela Luta Ay, búscale ya por otro ladito, papá Dale Ah, querían coca también Miren, chequen Cómo está lleno aquí El diésel es económico Barato Y rendidor Siempre se mantiene lleno Y más barato Que cualquier otra gasolinera Pues sí, señores Cuídense mucho Dios me los bendiga Y ya mero se sube la Minion Para el 16 de diciembre Más o menos Cuídense mucho Ochito Bueno Nooo 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 Gracias.